A vueltas con el catastro, el concejal de Izquierda Unida asegura que muchos vecinos están viendo sorprendidos por la calificación de sus parcelas como urbanas según la ponencia de valores catastral. Esas mismas parcelas son consideradas como rústicas por la Administración local, pero para corregir este error que puede llevarles a pagar más impuestos necesitan un certificado municipal que cuesta 39 euros. Ese documento sirve para demostrar que la Administración se equivoca, según informa Palmero. Desde Izquierda Unida consideran una vergüenza que el Gobierno local no facilite estos trámites a los vecinos que están sufriendo esta injusticia, según denuncia el Edil. Según Palmero, el alcalde Ernesto Marín no solo se ha plegado ante los intereses del catastro en cuanto a la revisión catastral, sino que ahora también pone trabas a los vecinos que se ven afectados por su ineficacia como regidor. El Edil de Izquierdas entiende que, mientras que la mayoría de los ayuntamientos están luchando contra las injusticias del catastro de la mano de sus vecinos, Chiclana soporta cómo el alcalde vuelve a agachar la cabeza y antepone los intereses de su partido frente a los de la ciudad. Para Palmero es indignante que, después de defraudar a los vecinos y romper sus promesas electorales, ahora pretenda incluso recaudar a costa de los vecinos que están luchando contra esta injusticia. Izquierda Unida solicitará en el próximo pleno que el ayuntamiento cree una oficina de atención a los ciudadanos afectados por estas irregularidades. También que se pongan todos los medios de la Administración a disposición de los vecinos. Según Palmero, Marín deberá decidir si defiende los intereses del Partido Popular o los de los ciudadanos a los que prometió ayudar.